¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven y únete a la diversión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El molino le va a aplicar derribo aéreo ¡Uy, la ulti tigre! ¡Ale, la ulti tigre! ¡Al metro SC! ¡Derribo aéreo por el costado! ¡Se conecta una kill! ¡Dobla kill! ¡Lo que pega! ¡Dónde pega! ¡Se da la triple! ¡Si o no! ¡Si, si, si! ¡Triple kill! ¡Lleva la maña! ¡Lleva la maña! ¡Lleva la maña! ¡Para el chillo! ¡Para el novio! ¡Viene! ¡Uy! ¡Se mete un buen daño! ¡Un buen daño por el costado! ¡Se va! ¡Otra ulti tigre! ¡Llegetario! ¡Lo que pega! ¡Dobla kill! ¡Va la triple! ¡3, 2, 1! ¡Si la agarra! ¡Lo tiene! ¡Deleteado! ¡Triple kill! ¡Lleva la maña! ¡Colócate! ¡Auriculares! ¡Manito! ¡Y buena gente! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido novia de Moa! ¡Y lesen! ¡Bienvenido novia de este canal! ¡Acá estamos! ¡De nuevo en una nueva edición! ¡Bienvenido novia! ¡Gracias a la nueva aerobina! ¡Si, si! ¡Exactamente así como les estoy mencionando! ¡Si, si! ¡Que se retrasó nuestro servidor! Este... esta intro la estoy grabando el día que se sube el video Así que en el gameplay, claramente grabado hace unos días atrás Voy a estar diciendo a diestra y siniestra Que no sé exactamente si este gameplay se sube antes o después de la salida de esta aerobina Se iba a subir el mismo día de la salida O sea, hoy, pero por cuestiones de que Moonton retrasó su salida Por ende se iba a subir unos días antes Pero tranquilos que como vieron al principio del video El trailer cinematográfico La heroína sale en unos días Lo que si llega ahora mismo es el nuevo parche Que tiene un montón de cambios Hay un montón de héroes afectados En el mismo gameplay comento un poco del parche por arriba Pero si quieren que haga un video extenso O no tan extenso, pero si detallado del parche Que se viene con los cambios, buff, nerf y demás dentro del juego Comentenmelo, porque es muy importante Si ustedes lo quieren, yo se los puedo llegar a hacer y subir al canal Sin más, los dejo con la nueva heroína Sissi Que está hermosamente agresiva Sin más, los dejan en Instagram, no olviden decirme en las redes sociales No olviden en las redes sociales, no olviden en las redes sociales No olviden en las redes sociales, no olviden en las redes sociales No olviden suscribirse, no olviden suscribirse cada vez que es un video nuevo Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales en la descripción Si me olviden en TikTok, te juro que voy Y acá tenemos gente A la nueva heroína Sissi Que está a nada de salir Bueno, cuando esté subido este gameplay Tal vez ya se ha salido nuestro servidor Así que nada muchachos Si no salió cuando subí este gameplay Saldrá en unos días Recuerden que hay algunos gameplays yo los grabo con anterioridad Por el hecho de tener contenido adelantado Bien, quería comentarles antes de que empiece todo el malandrerío Antes de que empiece toda la guerriña Y la señorita Sissi Con respecto a su sojo, a su daño y a su aguante Es una heroína que se va a tener que armar mitad aguante, mitad daño Es probable que incluso la veamos armada casi 90% de tanque 10% de daño No recomiendo a menos que estés en muy bajo elo Es decir, cuando reinice la season Que te armes así sin full daño Porque claramente va a tener daño, sí Pero ya tiene daño el héroe Esto es algo que siempre digo Sissi no le hace falta más daño del que tiene Con el incremento de nivel ¿Entienden lo que digo, no? Y además tengan en cuenta Que una build de un héroe Que ya de por sí tiene daño Hace que cuando farmes Vayas a tener una build de defensa Que te va a costar mucho menos Por ende vas a escalar en el tiempo Mucho más rápido Aguantar en el tiempo Mucho más rápido Y la partida se te va a hacer más fácil Si, si vas super mega hiper fedeado En un rango de épico Y te armás full daño físico Claramente te vas a Uno, divertir más Y también vas a poder Aplicar más Las La cantidad de ¿Cómo se podría decir? De beneficio que tiene armarse una chisi de daño Pero créame Que cuando empiezas al rango mítico Gloria mítica Por ahí Te vas a dar cuenta Que armársela Con un 50% de defensa Como mínimo Va a ser lo esencial Bueno, Chauciño Recibiendo el daño potenciado De Sisi Esto también quería comentarles Este video Es sacado del servidor avanzado Pero desde El último parche Del servidor avanzado Es decir Lo que van a ver en pantalla Por ejemplo Ahí cuando El cangrejo Dropeó Los Las barritas de experiencia Ese es el nuevo cangrejo ¿Eh? Esto es del servidor avanzado Va a estar aplicado En nuestro servidor A partir Del Reinicio de Sison Y la primera baja Para Sisi Va a buscar Pega el doble saltiño Sigue buscándolo Quiere a Baratini Y se va a dar Doble kill De Sisi Puede tener la triple Siren Lee No escapa Don Chauciño Uy, buena ulti Tire Dale con esta Daño Triple kill Y va a la maña 3, 2, 1 Ahora Si, 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 si Chauciño a dormir Chauciño a dormir Maña Que sigue Bueno, maña Minuto 2 para Sisi Como dije Daño No le hace falta Ah, bueno Ahí está Vale Chicos El nuevo Vale Que va a llegar Que repito No se si ya llego Porque cuando voy a estar subiendo este video Va a tener un Hay muchos servers que tienen Revamp, rework y demás Son muchos los temas a tocar Entonces les voy a hacer una pregunta antes ¿Quieren que haga un video Sobre este nuevo gran parche Que está por llegar O que ya ha llegado Depende de cuando suba el video este Depende de sus comentarios Veo si hago ese video Corto Rápido Un video de 5, 10 minutos Como mucho En el cual toco Todos los puntos De los cambios Que va a haber Bien, porque Sé que a más de uno Le interesa Y sé que a más de uno No suele ver ese tipo De cosas Porque simplemente Le aburre Ok Pero voy a tratar De hacerlo lo más conciso Para no No aburrir Uy, lo puede deletear A ver, a ver Guarda daño verdero Guarda daño verdero Le mete daño en su ciño Pero la velocidad de movimiento Lo esquiva Lo baila Lo esquiva Puede activar el ulti Si quiere Pero no le hace falta Es que no le hace falta Te das cuenta Que la heroína esta Tiene un potencial Tremendo Cuando mata A los enemigos Sin siquiera Usar el ulti Aún habiendo recibido Más de 4 hits O 3 hits De daño verdero A la torre De la segunda línea Bueno Eso que ven del cangrejo También es del último parche Que ahora Los bonos de experiencia Lo vas a tener que ir a buscar Por ende a los tiradores Que se quedaban en la torre Pegándole al cangrejo Haciendo que el cangrejo Se reinicie Pero le pegaban Hasta poder matarlo Ya no va a servir más Porque la experiencia El oro si te lo va a dar Pero la experiencia No te la va a dar O sea La experiencia que obtenías Por el cangrejo Vas a tener que ir a buscarla A pie Por ende Para los main jungla Les va a servir Para que el tirador No les quiera robar El cangrejo O se arriesgue Cuando tenga que robar El cangrejo Bien Le va a conectar Para el costadiño Lo quiere hacer Uy 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 Lili 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 Treteado La ulti Tigre Al curaitaba Barachillo Que se va a flotar Balmon también Recibió un cambio Ahora Balmon Cuando le aplique Cualquier tipo de CC No le van a cancelar El ulti Que más Ah bueno Cuando utilice la segunda habilidad Va a aumentar Su velocidad de movimiento No me acuerdo Si había algo más Ah Con respecto a algo Con respecto a los otros aéreos Por ejemplo Dairod ahora Con el ulti No se la van a poder cancelar Cuando le apliquen CC O sea Si el Lord Le hace un derribo aéreo A Dairod Y Dairod justo está aplicando el ulti El ulti no se cancela El ulti sigue O sea El ulti se aplica igual Cualquier tipo de derribo aéreo De CC En realidad De CC Stun Lo que sea No cancela La ulti de Dairod Ninguno Pero ninguno 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 Bien Y también hubo un cambio en Alice También hubo un cambio en Alice Ok Que se mete bajo torre Ay Menos mal Menos mal Salió por un pelo de vida Vieron lo que es el ulti No La montaña Tiene para meter primero Ahí va metiendo primero Lo único malo es que es un solo objetivo Guarda el daño de Vale Guarda el daño de Vale Le salta para arriba La kill para Tickregal Lo único malo es que es A un solo objetivo El daño que hace Pero yo creo que es tan alto El daño que hace Que no No parece poco O sea No es una heroína Que se base en daño Horaria Por eso estoy dudando mucho Si la veremos O no la veremos En el competitivo Pero es cierto Que en el competitivo Hemos visto muchos héroes Que se basan en daño A un objetivo Por ende Podría existir En el En los torneos A la heroína Si si No se si la van a bañar Tampoco Porque hay mucha gente Que dice No esta heroína Esta muy fuerte Va a ser Permabam Depende Depende Tal vez para el solo Q Si que sirva Más que para el Premade No lo se Uy Baratsiño Que quería meter el combo Baratsiño Baratsiño Aéreo O daño Si Ahora no Ahora no No vas a poder seleccionar Ni la primera Ni la segunda Ni el ulti Que opción queres Ahora ya es automático Solo hay una opción Es decir No puedes elegir Más de una Lo sigue buscando El chauciño Chauciño Que gasta todos los recursos Pero se le sigue acercando Si que tiene una velocidad De movimiento increíble Tenía la sprintada Pero ya se reconocemos A gameplay No le gusta arriesgar demasiado Como les decía Ahora con Vale Es todo elegir una La segunda habilidad Siempre va a ser Derribo aéreo Y además La segunda habilidad Va a durar Un segundo extra El remolino Cuando llega a su máximo rango Y cualquier persona Que pase por el máximo rango Del remolino Le va a aplicar Derribo aéreo Uy La ulti Tire Al meterse Derribo aéreo Por el costado Se conecta Una kill Doble kill Lo que pega Donde pega Llega la triple Y si o no Si 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 Triple kill Y va a la maña Y a la maña Baratsiño Para el lobby Que sigue Si 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 Como dije No hace falta Armarse la de daño full El arma de daño Completo Ok Pero te aseguro Que daño Le sobra Daño le sobra Bien Eso por un lado Después que más Me quedaba Ah bueno Alice ya no va a tener Más los orbes Al final le estoy dando Todo el parche acá Así que bueno Valoro el que Se quede a ver este video Porque se va a informar bastante Alice ya no te pidieron Que cuando con Alice Matas un esbirro Tienes que ir a juntar el orbe Bueno Ahora Alice Ya no va a juntar el orbe Ya los orbes No van a existir Va a ser automático Todo Va a ser todo Por nivel A medida que vas subiendo De nivel Te vas Mejorando Esto está bueno Porque Alice Si el equipo enemigo Uy Uy si se mete Si se mete Si se mete Clavo el ulti Metió el daño Por el costado Lo quiere agarrar Metía por arriba Lo termina Adaleteando Vale Quedaba vendido Como decía Si Alice está perdiendo Y no puede limpiar línea Alice no puede Farmear Por así decirlo Me explico Y esto hacía que Por ejemplo En el competitivo No se veía tanto Alice Porque Alice Ahí está La El cangrejo Que te da Ah Perdón Perdón Lo dije mal El cangrejo Ahora te va a dar Experiencia y oro Pero ambos Vas a tener que ir a buscarlo Eso es lo que me había Me había equivocado Lo siento Lo siento I'm sorry I'm sorry manitos I'm sorry manitos Viene Así funciona ahora El cangrejiño Es así Ya no te queda la pasiva Arriba de tu cabeza Ok Bueno Se va deleteado Y doble Kili Puedesela triple Si lo agarra Chauciño Barachiño En problemas O no Logra escapar Logra escapar Dos barats Después Que más A ver si había Algún otro héroe Interesante Bueno Le meten un pequeño Nerf a Bruno No me acuerdo más No me acuerdo más O sea Hay más cosas Si Pero no me acuerdo más Más que eso Ok Le mete el derribario Lo va a agarrar Buena ulti Que buen tigreal Que buen tigreal Ojalá me toque A la siguiente rank Le mete daño Para el costado Doble kill Y puede ser una triple Si lo agarra Linn por arriba Tiene a Linn disponible Arriba Y lo va a buscar Parece que si Parece que no Ya lleva doble maña ¿No? Bueno Si no escapa Está muerto Encima se está quedando Sin energía Si A dormir Lo mando a dormir Melisa Ven ahí Tira la barra Experiencia Creo que es De un lado Experiencia O sea De la línea de experiencia Experiencia Y de la línea de oro El cangrejo te tira oro Creo que es así Se los voy a confirmar Cuando vea otra partida más En la cual La tortuga salga Del otro lado Quiero ver si depende De que lado salga La tortuga O si es Independientemente Del lado que salga La tortuga Línea de experiencia El cangrejo te va a dropear Experiencia Y línea de oro El cangrejo te va a dropear Línea de oro Pero son lindos cambios Lo que se vienen Como dije Esto es servidor avanzado Porque se quema de uno Me va a decir Pero pero eso Entra el juego Y no aparece eso Te repito Es servidor avanzado Viene Uy Le meten buen daño Buen daño Por el costado Se va Otra ulti Tiene Legendario Lo que pega Double kill Va la triple Entre dos uno Si la agarra Lo tiene Deleteado Triple kill Y la maña Galabarda del mar Corta cura De daño físico Y GG Para el equipo De la señorita Si si Lindo Lindo nombre Tiene si si Y déjenme decirles una cosa Si si es un potencial Héroe Pero un potencial Cuando digo potencial Es un muy buen potencial De héroe Para Para que llegue Una skin Super épica Y mi pregunta es Ustedes que ven Mucho anime Porque se que hay Muchos que Ven anime En mi canal Que no tengo Nada en contra Al contrario Algo positivo Lo que voy a decir Por las dudas No se escondan Que héroe O que personaje De anime Podría tener Una skin Con Sisi Osea por ejemplo Que personaje Del anime Es muy conocido Por tener Un Jojo Como el que tiene Sisi Hay alguno No importa si es hombre No importa si es hombre Porque recuerden Que En los A Harry Le estaban a punto De sacar una skin De mujer Y no es broma No es broma Y posiblemente Lo hagan Yo creo que No lo hicieron Porque justo En ese momento No tiene nada que ver Con Muntum Pero había Un tema con Disney Que estaba sacando Todo inclusivo Que sacaba Todo inclusivo Forzado Y bueno La gente estaba Muy enojada Ok le mete daño Por el costado Uy brunito Brunito Dleteado Un 321 Otra legendada Lo va a buscar Lo quiere por arriba El daño 7000 Lo va a buscar Uy bueno Ahí podemos leer Lo que le escribió Alguien del equipo Le puso Si tu llorarás Ahora si Y va la triple Y va la triple Y va la triple Y es la triple Y es la maniak Y la cuádruple maniak Y la cuádruple maniak Tiene escape Tiene entrada Tiene salida Tiene CC Tiene burst damas Tiene todo Tiene todo Lo único malo Si le puedes decir Algo malo A esta heroína Es que es un solo objetivo Pero Creo que a muchos Les va a gustar Utilizarla Porque Un héroe de un solo objetivo Te puede rendir Un montón Ahora mi pregunta es ¿Será válida Llevarla A la línea de jungla? Si Yo la veo muy similar Debe ser porque También es un poco parecida A Gineber Que si bien Gineber No tiene nada que ver Con el combo que se aplica Con el derribo aéreo y demás La movilidad El pokeo A un solo objetivo Y demás Si bien Gineber Con el ulti Se dañó en área Por eso dije Esa parte no tiene nada que ver Pero bueno Otra kill más Y otro legendario Guarda la ulti Vale Lo puede one shotear Y se va one shoteado One shotea diña ¿Con cuántas kills? Con 25 kills La cantidad de oro Que le dio el equipo El rival Habrá sido alrededor De 5.000 4.000 De oro Recuerden chicos Nunca jamás Regalar Una kill Porque eso fue regalado Prácticamente Cuando tenés Un Killing streak De más de 6 De más de 7 Porque le vas a regalar Una cantidad de oro Al enemigo Increíble Entonces Mientras más kills Tenga menos Uy Buena ulti Lo agarra todo Le mete daño Por el costado Otra kill Para así Si venía Lo quería Buscar Barachillo Que trata de huir Le mete daño Balmon Balmon Que lo quiere Agarrar al dinodino Dinodino Que se va Deleteado Ven ahí Bueno ¿Qué más Me quedaba comentar De los héroes? Creo que ya no me acuerdo Ninguno Ah bueno La hacha de guerra Ahora va A darte 2% De hechizo vampiro Por cada Stacks Que le mejores Y te va a dar 12 puntos De daño Por cada Stacks ¿Ok? Eso es algo Que tenía que Mencionarles Los stacks Van a seguir siendo Creo que 8 o 10 Aproximadamente Eso era algo También Bueno Bueno Si he metido daño Linlin Para el lobby Linlin Que se salva O no O no Si Se salvo Se salvo Ah bueno Y si combinas La segunda De vale Con la ulti De vale El El remolino Va hacia el medio O sea El remolino Va hacia donde Está el centro Del ulti También Es como que lo chupa Otra kill Más Pero para la melisa No me acuerdo Que más había Sé que Me estoy olvidando Algún que otro héroe Ah Lunox Lunox Ahora ya no va a tener Que meter Dos cambios De 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 lo que sería El shin y el shan La luz y la oscuridad Para cambiar Solamente con uno Va a haber Un solo modo Un solo modo Y sigue metiendo El ulti Y sigue metiendo El daño Y tiene la velocidad De movimiento Lo va a buscar A bruno Ahora si Modo recibo Le mete daño Por el costado Daño verdadero Retrocede Y va a ser así Y Para la nueva heroína Si si La combatiente De daño físico Que está Muy Que muy Fuerte Muy que muy fuerte La línea del yo yo 29 en 11 18.0 Score Y si La verdad que Está potente Está potente Así que bien gente Este fue el video Del día De chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que youtube Te avise cada vez Que subo video Nuevo Y si no es así Que youtube Te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video Nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos Hasta la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una partida Tres Rach Chau